No te fallaré, contigo yo quiero y me querés ver. Quiero darte un beso, de ver contigo mi tiempo, quiero darte tus secretos, quiero darte tus mentos. Abrazarte, esperarte, perderte mi paciencia, tu locura es mi ciencia. Abrazarte, esperarte, perderte mi paciencia, tu locura es mi ciencia, tu locura es mi ciencia. No te fallaré, contigo yo quiero y me querés ver. Quiero darte un beso, de ver contigo mi tiempo, quiero darte tus secretos, quiero darte tu mento. Abrazarte, esperarte, perderte mi paciencia, tu locura es mi ciencia. Quiero darte un beso, de ver contigo mi tiempo, quiero darte tus secretos, quiero darte tus mentos. Abrazarte, esperarte, perderte mi paciencia, tu locura es mi ciencia. Abrazarte, esperarte, perderte mi paciencia, tu locura es mi ciencia. Abrazarte, esperarte, perderte mi paciencia, tu locura es mi ciencia. Abrazarte, esperarte, perderte mi paciencia, tu locura es mi ciencia. Abrazarte, esperarte, perderte mi paciencia, tu locura es mi ciencia. Abrazarte, esperarte, perderte mi paciencia, tu locura es mi ciencia. Abrazarte, esperarte, perderte mi paciencia, tu locura es mi ciencia. Abrazarte, esperarte, perderte mi paciencia, tu locura es mi ciencia. Abrazarte, esperarte, perderte mi paciencia, tu locura es mi ciencia. Abrazarte, esperarte, perderte mi paciencia, tu locura es mi ciencia. ¡Gracias! ¡Gracias!